hola 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 mi gente en el día de hoy vamos a retirar algunos periquitos porque ya tienen la edad adecuada de estar junto con los padres ya que los padres están echados y vamos a ir sacando le vamos a ir mostrando cuánto periquito vamos a retirar sigan bien en esta parte voy a retirar ese que está ahí el que está arriba el papá hay otro pero está dentro del nido voy a retirar el primero ese y les muestro si ven que la cámara se mueve un poco es porque estoy en el proceso de para que puedan ver cómo cómo se hace un poquito un poquito rápido pero ya lo agarramos y me está mordiendo me está mordiendo y duro me muestro ahí lo tengo en la mano acá lo tengo ya dentro del transportador donde lo voy a llevar a la voladera me estaba mordiendo y duro me estaba mordiendo duro en el pico duro voy para la otra jaula vamos para allá estoy acá estoy acá esos dos que están de espalda y el que está en la boca del nido son tres que tengo que sacar de acá vamos a ver cómo lo sacan voy a poner el teléfono aquí arriba para que puedan ver ok vamos para allá este fue fácil de agarrar seguimos agarrar el otro este otro fue fácil de agarrar también voy a mostrar miren cómo están una belleza de ave el otro entró al nido lo que voy a seguir atrapando lo del otro lado lo que quedan al lado voy a mostrar por ejemplo estos que están aquí estos que están aquí estos que están aquí va del nido y este que está ahí son los que voy a atrapar vamos a agarrar voy sacando muy fácil de agarrar muy fácil solamente entra la mano le voy a enseñar cómo se agarra para que no le muerda no le muerdan los dedos que cómodo voy a hacerlo es bastante cómodo de hacerlo muy bastante cómodo de hacerlo vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir agarrando este que se está moviendo este es un 4 que tiene miren como que tienen que agarrarlo por la cabeza lo agarran así por la cabeza tienen que agarrarlo si lo agarran así nunca tendrán problemas de molde dura sencillo aquí llevo 6 6 llevo acá pueden observar qué belleza de ave me voy a a otra parte para que lo puedan ver bien y acá están hay 4 que debo de sacar aquí porque ese azul que está ahí está aquello que está allá en el fondo aquellos dos y ese que está encima del niño vamos a seguir sacando acá no le voy a poder poner el teléfono porque me queda incómodo cuando lo saque se lo muestro acá le muestro miren acá tengo 10 10 todavía me faltan lo que pasa es que entraron al nido y como los padres han echado no quiero no quiero molestarlo voy a esperar que salgan y cuando salgan lo voy a sacar 10 miren qué belleza de ave 10 en el día de hoy 10 lo voy a poner aparte por una semana y luego lo voy a entrar a la voladera le voy a mostrar la voladera donde ellos van a estar después de 10 días acá van a estar ellos junto con esa con esa camada pero primero tengo que dejarlo lo que sea 10 días observándolo como son pichones todavía para que se pongan un poquito más fuerte ellos solos para no juntarlo con eso que ya son más adultos no lo vayan a maltratar ya ustedes saben dale like compartir este video para que le llegue a más personas loco con los periquitos